¿Qué tal mi gente? Les saluda Clormo con otro tutorial en español. Hoy voy a estar hablando del secuenciador de Alchemy. Seguimos hablando de Logic Pro X con el instrumento de Alchemy y el secuenciador es otro tipo de modulación que podemos añadir a nuestro proyecto que obviamente está en la parte de modulación de Alchemy que es la que llevamos hablando los últimos cuatro vídeos pero nada antes de pasar al vídeo el tutorial en español como tal de Logic Pro X como siempre si es la primera vez que ves uno de mis vídeos o ya llevas algunos vídeos y no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal para que así pueda llegar a más gente obviamente eso cualquier suscripción me ayuda ninguna ninguna suscripción ningún número de suscripciones es pequeña en este punto y si te gusta el vídeo le puedes dar like o dislike y comunicarte conmigo a través de los diferentes herramientas de YouTube o cualquiera de los otros medios sociales y páginas de internet donde mi contenido se está llevando ahora mismo así que vamos a pasar rápido aquí el secuenciador porque esto debe ser un vídeo más corto y van a ver que según vayamos viendo parámetros repetidos voy a tratar de ir un poco más rápido este es el secuenciador y para los que no saben lo que es un secuenciador eso es un modulador en este caso el de modulación que lo podemos programar basado en pasos verdad esto todos aquí estos son 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 pasos que tienen forma un patrón obviamente si yo pago aquí algunos de estos pasos verdad ya el patrón cambio y cada cada uno tiene un porcentaje para alcanzar su su nivel máximo y el nivel de cada paso y otros parámetros también desde el envelope los podemos controlar de forma global para el patrón y para cada paso eso es lo que voy a estar enseñándoles aquí como notita la aclaratoria para aquellos que no tienen idea alguna de lo que es un secuenciador en este caso lo estamos usando en el módulo de verdad como otro tipo de modulación pero en sí hay instrumentos que se conocen como secuenciadores que tienen una serie de números del 1 al 16 que crean en las dos pasos de 8 barras y usted tiene unos botones que al presionarlos unos verdad imagínense que esto es un botón y yo este no está presionado y este sí y este no está presionado ahora creen obviamente un patrón y hay diferentes tipos o se conocen por lo menos históricamente algunos de ellos creo que uno de los más famosos sería un step sequencer un secuenciador de paso de para crear sonidos de batería un arreglo de batería o por lo menos una patada etcétera y también es análogo a lo que es el piano roll verdad si yo cojo y le hago doble clic a esta información verdad saben que va a salir aquí el piano roll y me va a mostrar precisamente algo similar que es unas notas en mini pero ellas las podemos ver como si fuese un secuenciador porque las puedo prender y apagar y crear diferentes patrones así que vamos a comenzar con los parámetros como tal tenemos el parámetro de recurrent o el secuenciador corriente y activo en el momento solamente tenemos uno para este ejemplo como siempre saben que si voy a show target y voy aquí a mí show targets no voy a ver secuenciador se había olvidado eso aquí los iba a confundir pero el secuenciador no sabe aquí como en show target porque no se lo he dado a nada ahora mismo si yo lo quiero entonces vamos a decir que lo vamos a poner aquí a los efectos y vamos a decir secuenciador uno ahora sí voy a show target si tengo el secuenciador y está ahí en mi mix de el efecto main del filtro número uno y si tuviera más de uno verdad si creara otro en otro tipo de área pues sabemos que vamos a decir el new secuenciador pues sabemos que tenemos entonces más de uno a escoger luego tenemos el trigger lo mismo que en los otros módulos que hemos visto los otros tipos de modulación on off y voces on para diferentes teclas off para el sonido cuando se cree sin necesidad de tocar las teclas del teclado y voice on effects off solo afecta las voces y no los efectos luego tenemos aquí un raid buena una razón y este esto se lee básicamente de la misma manera que la razón de un tiempo en particular entonces lo que hacemos aquí es que podemos usar la duración de cada paso en ese patrón de secuenciador expresada como una fracción de un tiempo por ejemplo si trabajamos con las notas negras pues un valor que le demos aquí en rey que sea un valor de blanca un valor entero que va a producir 8 pasos de una nota un valor de negra va a crear 16 pasos por nota y podemos entonces también cambiar verdad con esta flecha y por cada uno de los diferentes tipos de pasos que de duración que le puedo dar a cada uno de esos pasos de secuenciador una nota bien importante aparte del modo de trigger etcétera es que el secuenciador siempre va a estar sincronizado con el tempo de logic pro x independientemente de qué valor de trigger que método de trigger yo escojo por eso es que ve que el raid está dado en una notación o una formación que se asemeja a lo que ya conocemos en un tempo y si saben que tenemos diferentes pasos verdad en cada una de esas líneas imagínense que es una resta numérica cada una de esas líneas tiene una definición en sí y una función y eso es lo que el rey nos da y el próximo parámetro que es el valios nav no es lo mismo y lo hemos visto en los otros módulos en otro tipo de modulación pero lo quiero mencionar aquí simple y sencillamente porque aquí vemos fracciones y eso no es lo que se tiene tiene que ver con el tempo porque no tenemos en el tempo este tipo de notaciones 1 10 11 eso no no necesariamente es posible a menos que usted haga un zoom bien detallado en el piano roll y cambie eso y trate de acercarse lo más posible pero diciendo eso para el valios nav simplemente lo que hace es igual que en otros módulos hace una cuantización y me permite entonces cambiarlo del largo verdad de los pasos el tamaño de los pasos de una manera en particular si yo digo en uno en tres pues en tres pasos voy a llegar al cien por ciento ven y así sucesivamente es una fracción o la cual yo puedo entonces llegar al cien por ciento luego tenemos el edit mode tienes tres modos aquí entonces lo que hace el edit mode es que me permite entonces editar que es precisamente y eso a su vez va a editar o va a cambiar como se ven los pasos aquí y el patrón ahora mismo tenemos el modo de value que es el el default ¿verdad? el más utilizado el que está estándar cuando traemos un secuenciador y es porque esto simplemente estamos viendo cada paso uno por uno y los puedo alterar como yo quiera uno a uno y usualmente usted va a trabajar en esta área creo yo creo yo length no hay un cambio aquí ahora mismo porque no ¿verdad? no he hecho nada con el secuenciador como tal pero lo que me permite ver y editar la longitud de cada paso en el patrón o sea que técnicamente voy a crear un patrón con formas de un envelope más largo o más cortas para que las etapas de ataque ¿verdad? el ataque sustain y release que en este caso sustain se conoce como gate como la puerta pues ocupen una porción más grande o más pequeña de la duración que yo quiero para cada paso ¿verdad? para cada step y esas longitudes se combinan con estos ajustes en particular de la tag gate y release para determinar la forma del envelope o sea que volviendo el value me cambia o me permite editar los pasos en sí cada uno el length es el mismo tipo de edición el cual puedo hacer pero estoy afectando el envelope ¿verdad? la envoltura de lo que es el sonido y siempre vamos a tener un tipo de envelope cuando estamos trabajando con modulación porque es algo que no solo es estándar sino que cumple o describe mejor la funcionalidad y la definición de lo que es una modulación entonces ya terminamos con eso tenemos también el modo swing y lo que hace es que aquí si cambia ¿por qué? porque esto ya es independiente y estaría atado al swing de cada paso como este paso ¿verdad? el 1 y el 2 cambian entre sí cuando el patrón 1 ya fue reproducido y paso el segundo si el swing ¿verdad? para aquellos que no saben lo que es y a manera sencilla de explicarlo es entonces como yo estoy cambiando así como con un swing de una manera una transición más suave hacia el segundo paso o si es una manera baja abrupta que no tenga swing sino que se reproduce el segundo y así sucesivamente y eso es lo que podemos editar aquí y de manera también como última manera para describirlo lo que haría el swing es crear variaciones en los tiempos de los pasos así de sencillo luego tenemos un amigo que conocemos ya desde antes este es el botón de file nada aquí no hay mucho que nuevo que decir si van a ver que tenemos tres imports aquí tenemos algunos presets que podemos utilizar y explorar y grabarlos que con nuestros propios nombres y alcanzamos algunos efectos que queremos podemos copiar parámetros pastear parámetros darle clic hacerle este cambios aleatorios en los valores obviamente y podemos volver a randomize y así sucesivamente luego tenemos tres diferentes o tres nuevos que son el import velocity import node y import group y que hacen estos tres que hacen exactamente lo mismo cuando decimos import va a venir aquí al folder de sequence que está en la librería de alquemy y si usted tiene alguna algún file externo con un patrón ya de velocidades pues lo podría escoger aquí darle open y lo va a traducir a la pantalla y de la misma manera puedo traer patrones patrones de notas y patrones de groove que parecido a lo que es el swing y eso es útil ¿verdad? porque si usted quiere crear sus propios files crear sus propios parámetros y sus propios presets pues lo puede hacer y no solo lo puede grabar y añadirlo a la lista de presets sino que puede grabar esa información aparte en particular luego tenemos aquí los parámetros del envelope sería tag gate y release y tenemos el parámetro de swing que ajusta el tiempo para que se creen los efectos de swing que podemos editar en esta pantalla y esto es lo mismo puedo darle swing de diferentes maneras pero lo vamos a editar ahorita voy a traer un preset al final y voy a hacer algunos cambios pero para que sepan aquí podemos darle un porcentaje del swing ¿verdad? cuánto empieza siempre 50% porque si no pues no tendrías ningún swing no tendría ningún efecto si haces un cambio sutil luego tenemos el ataque que es el tiempo que es el tiempo que le toma a cada paso en este caso y rima para que alcance su nivel pico o el entero ¿no? así que vamos aquí cuánto tiempo le toma eso llegar hasta allá el gate lo mismo es cuánto tiempo se sostiene porque aquí este sería el sustain cuánto tiempo ese paso se va a sostener en su pico y el release es cuánto tiempo cada paso empieza a decaer o sea que es análogo a lo que tenemos aquí ¿verdad? con gráficamente en el multisegmented en el segmento múltiples y en el envelope con su normal ¿verdad? attack, decay, sustain, release y el hold que sería lo mismo que un sustain o un groove ¿verdad? depende en qué punto de el camino del paso en este caso o de la señal en qué punto él va y ¿verdad? con todo eso son los parámetros y luego aquí como ya les dije pues tenemos la pantalla que es el editor de los pasos y noten que podemos no solo cambiar valores aquí que afectan esto no van a cambiar necesariamente lo que vemos gráficamente pero podemos ¿verdad? hacia arriba y hacia abajo ¿verdad? con los diferentes otros parámetros que tenemos aquí para ayudarnos a cambiar eso pero si yo vengo aquí y digo en el rate lo mantengo en el área más fina de 64 y el value snap off pues puedo básicamente dibujar diferentes patrones con el mouse según lo voy pasando por encima otra cosa que podemos hacer aquí es que esta barra gris nos permite entonces añadir más pasos y vean como ya ¿verdad? de acuerdo al preset él está trayendo ahí unos pasos que no necesariamente yo quiero y puedo entonces hacer otros cambios vean como entonces esta barra aquí abajo también de scroll cambia cambia porque como tengo más información pues se hace a chica para poder ver esa información que está más allá pero entonces si yo la traigo aquí a ocho pasos pues eso es lo que ve y ahí la vamos a mantener porque eso es lo que tenemos aquí tenemos bueno tenemos solamente dos barras que en realidad así está está sincronizado todo ahí se supone que sean ocho pasos pero lo vamos a probar ya mismo vamos a probar también cambios de esos parámetros y eso es todo con esos parámetros así que vamos a empezar a escuchar de nuevo le voy a dar play voy a traer otro preset voy a decirle cada cuatro pasos noten que cada vez que llegamos que llegamos al punto azul ¿verdad? notamos un cambio en el sonido en este momento solamente por el gate el rate está en un octavo una tripleta pero lo podemos cambiar lo podemos hacer digamos un 64 que es el más rápido de todo porque voy línea por línea pero entonces voy aquí a cambiar un poco el patrón según bajo el gate entonces el trigger vamos a decir que está on y vamos a darle un poco de swing vamos entonces aquí lo que estoy haciendo es dándole forma un poco a hacer envelope quiero que todo esté más o menos al principio o que el efecto más marcado esté al principio ¿qué otra cosa quiero hacer aquí? nada, no quiero hacer nada más sinceramente con eso creo que es suficiente y ahí tienen verdad lo que son los parámetros del secuenciador en el próximo video vamos entonces a ver lo que es el modmap como siempre muchísimas gracias gracias, gracias, gracias mil a todos los que se han suscrito recientemente y que han seguido haciendo comentarios, preguntas y apoyando lo que hago aquí en YouTube los veo en el próximo video como siempre gracias YouTube gracias a todos los que se han pasado gracias a todos los que se han estudiado no y estos no Gracias por ver el video.